Quisiera poder hablarte, decirte cuando te amo, y abrazarte como vende Quisiera sentir tu risa, querer tocar tus manos, siempre diría, cada día Quisiera verte de ventana al lado mío, que yo me escuche y para darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías, para que yo llorar Y muerdo por recuerdos, vivo malgastando horas, evitando estar en solas Puedes no pensar, pero encima que donde quieres estar presente Has podido superar, presente Quisiera cambiar el tiempo, que se me escapó y lo dije Quisiera escribir un libro, que no se me olvide lo vivido contigo Quisiera verte de ventana al lado mío, que yo me escuche y para darme lo que pido Si tengo un mundo de mentiras, fabricando fantasías, para no llorar Y muerdo por tu recuerdo, vivo malgastando horas, olvidando estar en solas Puedo no pensar, pero encima que donde quieres estar presente Has podido superar, cantatriz